Señores, buenas tardes de nuevo. Está bonito, ¿eh? Señores, buenas tardes de nuevo. Me acaban de llamar un montón de gente diciendo que el retrocimiento de muñeca no se veía. Vamos a intentarlo a ver si se ve otra vez porque es que están confundidos. La muñeca hay que retorcerla, no normal, ¿eh? Vamos a ver si se enteran, vamos a ver. Si nos enteramos todos. La muñeca tiene que ser así. La muñeca está así. Tiene que ser así, ¿eh? Las dos. ¿Ves? ¿Así? Para adentro. Con las dos. Trabajando las dos. Yo creo que está claro esta vez. Hasta aquí.